la verdad está la verdad está la verdad está lo que enseña espérate a ver qué pasa que está hablando juego como quedé último me desuscribo no voy a quedar útil te lo prometo que último último lo que pueda pasar pero no voy a quedar y ahora te voy a entrar y ya está está abierta Uy, me voy del canal de donde estaban estos y se escucha aquí con Lobo. Oye, Aida, ¿estás abierta? Perdón. Qué cabrón, qué cabrón es que soy. Venga, Loren. Vamos, Loren. ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Dios! Vamos, Loren, te has llevado para adelante, ¿no? ¡Hostia! ¡Vaya, bote, Loren! Como el tiempo. Estamos en el tiempo bueno. ¿Tú eres constante, Rubén, en el 44? ¡Hostia! Sí, sí, sí. Hostia, no he visto que venía Loren. ¡Hostia, fallo mío! ¿Fallo mío? ¡Fallo mío! ¡Fallo! Es que... ¡Joder, tío! No sé escribir. No sé... No ver. Escribir. No fui a la escuela. Porque ya soy grande. Porque ya soy grande, ¿qué? Tengo mamá, mamá, mamá de 36, 6. Ángel. Vamos a ver... Vamos a ver qué pasa. No, no sale bien. ¿Me da luna? Sí. Anulada. ¿Escucha? Eh... Perdonadme. No. Vamos de una vuelta medio normal. ¿Podré hacer una vuelta hoy? Me cago en la leche, tío. Por meter la marcha cuando no debía. Madre de mi vida, tío. ¿Cómo te puedes salir con una rueda y te penalizan eso? No me lo puedo creer. 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 Gente. Se viene la carrera. Vamos primera. Y salimos. Empieza la carrera. Espero no liarla, tío. Espero no liarla. Espero no liarla. Aquí es muy complicado, eh. Vale. Eh. Complicado, eh. Tengo a Shepan aquí al lado. Salimos con neumáticos fríos. Con todo frío. Venga, va. Tengo que remontar esto como que yo llamaba Juanjo Ortega. Mira, mira dónde está Aida. Uh, Aida también ha tenido que echar una mala... Una mala quali porque no es normal que también esté ahí. Aquí hay que frenar un poquito antes. Vale. Aquí entro por dentro. Eh, 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 eh. Mierda, Aida. Me siento que no he remontado. ¿Ves? Eso ya no me gusta tanto. Me cago en tu madre. Lo siento. Por atrás no sé si me estaban presionando. Ah. Lo siento, Aida. Buah, me lo va a echar en cara. Qué flipa. Me lo va a echar en cara. Qué flipa. Yo no soy así de sucio, ¿eh, Aida? Se lo sepa. Vale, venga. Es la última que cometo, ¿eh? Es la última que cometo. Aquí no voy a adelantar porque... Es muy complicado ahí. Me lo llevo. Me lo llevo puesto. Nada, me he dejado hueco y todo. ¿Te imaginas que me la hace? Eh, por detrás me han dado. Me he cubierto hueco ahí bien. Como te den por detrás... Liada, ¿eh? Uy, Sergio. No. Me ha asustado. ¿Qué? Me ha asustado, Loren. Viene apretando a Aida, ¿eh? A ver si aquí... ¡Oh! Loren me está haciendo perder un poquito de tiempo con respecto a Aida. Viene, viene con el cuchillo entre los dientes. Y yo me tengo que quitar a Loren como sea ya de lo alto. Vale, aquí se va dejo uno. Vamos a ver si Loren... Eh, se le va un poquito. Ahí tengo que recular un poquito porque si no me iba al carajote. Venga, un poquito de espacio. Seguimos mejorando. Mira, mejor tiempo. El mejor... Bueno... El mejor sector. Vamos, perricolas. Habías perdido un poquito de tiempo, perricolas. Puede ser que te pille al final de la recta. Es posible porque me estoy acercando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. A no ser que me cierre. Sí, me va a cerrar. Me va a cerrar el hueco. Pero... No. Esta es mía. Vale. Me voy un poco. ¡Ey, Perry! Vale, vale, vale. La ha hecho bien. La ha hecho muy bien. La ha hecho muy bien. La ha hecho muy bien. A ver... Estoy perdiendo muchísimo tiempo, tío. Estoy perdiendo muchísimo, muchísimo tiempo. Qué susto, mamá, Perry, tú. Vale. Estamos pegaditos, pegaditos. Chapa, chapa. Chapa, chapa. Chapa, chapa. Y la referencia. Oliva se va. Vale, venga. Hemos salido bien. Derrapando un poquito, pero hemos salido bien. Qué mal. Meillato entra ya. Vale, pues la tengo que hacer ya vueltas rápidas, ¿eh? Ya me tengo que poner en serio. He perdido mucho tiempo aquí, pero... No sé dónde estaba la línea de entrada. Ah, qué tonto de mí. Vale, Aida viene corriendo follaviva. Aida ha hecho su vuelta. Ahora mismo es lucha directa, ¿eh? Yo llevo neumáticos fríos. Vale, salimos medio bien. Cargar el reloj. Ahora me avisa de que carga el reloj. No puedo cargar el reloj ahora. Se empiezan a calentar los neumáticos. Hasta esta... Hasta el final de esta vuelta no... No están bien calientes, ¿eh? Uh, la que he salvado ahí, tú. La que he salvado ahí, tú. La que me han penalizado antes. Porque me había salido ahí. Era de risa, tío. Era de risa. Ay, Luisito. Drive-thru. ¿Qué hiciste? Buah, esta no era la carrera de Luis. Claramente. Mandela amarilla. Ay, Luisito. ¿Qué hiciste, Luisito? Este acceso está... Normalmente lo hago bastante bien. Gano bastante tiempo aquí. Ahora no. Ahora voy a perder bastante. ¡No! ¡Uah! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Mierda! Uy, cómo me voy a reír con esto. ¡Qué liada, tío! ¡Qué liada, tío! Y ahí no estará diciendo... ¡Ah! ¡Te jodes! ¡Eso es el karma! Está clarísimo. Mira yo. Había derrapado otra vez. ¡Vaya liada, tío! La próxima carrera no juego con zapatillas. Estoy viendo que no es mi fuerte. No es mi fuerte con las zapatillas. Dice Juanjo. Tu mejor vuelta es de top 4. Ya. Sí, por tiempo. Sí, pero luego... Derrapa una curva y te va al carajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!